Música Como alcalde de la comuna de Paine, rodeado de gente extraordinaria, gente buena, gente que solamente busca el bienestar del corazón, del bienestar del alma. Cuando de repente nos desgastamos y sufrimos y nos empeñamos en explicar qué es esto, el rodeo, qué es esto de las tradiciones, qué es esto de una chupaya, de zapatos, de caballos, de atajadas, nos angustiamos porque a veces no entendemos el cerebro de otra persona que nos emplaza. Pero este cerebro de las personas que nos emplazan, solo decirle, esto es lo que somos, somos Chile. Sentirnos firmes en lo que somos. Una postura de decir, somos guaso, todos cabemos, los que queremos el rodeo y también los que nos quieren al rodeo. Esta medialuna que se transforme en el punto de unión, a lo mejor por qué no, en el lugar donde convivan muchas actividades deportivas. Porque también tenemos que hacer una reflexión nosotros los corraleros, es decir, tenemos que abrirnos para decir, este lugar por qué no el día de mañana una final de equitación, el día de mañana a lo mejor una final o a lo mejor un recital. Para que sea el anfiteatro, el lugar expueste, el lugar en donde albergue, primero, las tradiciones y segundo, todo lo que venga después. Todos son bienvenidos. Quiero reiterar mi agradecimiento personal, como de nuestro club, hacia el alcalde, don Diego Vergara, que sin su ayuda no habría sido posible el tener esta nueva medialuna. Gracias.